En 2013 fue mi inicio el proyecto alimentando otros modelos en los comedores de sus tres colegios, Hipatia, Lourdes y Montserrat. Fue un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid y curso tras curso vamos aplicando mejoras. El proyecto se apoya sobre dos pilares fundamentales, la comida ecológica y la dieta saludable. La comida ecológica se basa en un aporte equilibrado de proteína animal y los ingredientes provienen de cultivo ecológico, de cercanía y de temporada, salvo en el caso de los de origen animal que son sólo de cercanía. El curso 2021 hemos incorporado los indicadores EcoScore que permiten evaluar el impacto ambiental de los platos. Además tenemos diversas medidas para reducir los desperdicios de comida. Elaborada en nuestras propias cocinas y con el asesoramiento de especialistas, ofrecemos una dieta saludable. Es decir, platos equilibrados con un buen aporte de verduras, eliminación de precocinados y productos azucarados y limitación de fritos. De forma periódica se hacen encuestas para sustituir los platos que no gustan o mejorarlos y se atiende de forma especial al alumnado que requiere una dieta específica por alergias, motivos religiosos o de salud. Es un modelo que cuida la dieta y la calidad del producto utilizado. Y además el precio del servicio de comedor no ha supuesto un esfuerzo económico para las familias, sino que se ha mantenido en estos años con el incremento del IPC. Además entendemos el comedor como un espacio más de aprendizaje. Para relacionar lo que ocurre en la mesa y en el aula se han diseñado materiales y proyectos de formación específicos que explican cómo influye nuestra dieta en nuestro entorno, en las personas y en el planeta. ¿Te gustaría ver por dentro el comedor de tu colegio? Hola, soy Carlos Carricova, soy el responsable del comedor de Ipatia y os lo voy a enseñar un poquito tanto las instalaciones del comedor como las instalaciones de la cocina para que veáis cómo se prepara aquí los menús que servimos diariamente a todo el alumnado del colegio de Ipatia. Venid conmigo. Este es el comedor principal, aquí es el comedor de primario, en el cual por las medidas actualmente de COVID, de prevención, tenemos que tener una separación para los grupos de urbujas. En este primer turno se sirven las comidas antes de que llegue el alumnado, porque es el alumnado pequeño, son el alumnado de primero y segundo de primaria, y entonces tenemos preparadas las bandejas para ir sirviendo después los menús. Esta es la línea de alergias de menús distintos, de intolerancias, de alergias, de los menús vegetarianos y veganos que también servimos, tenemos sin carne, tenemos muchísima variedad de los menús para respetar ya no solamente la parte de salud, sino también la parte de los criterios por razones religiosas o por razones personales de la alimentación de los menús. Y este es el responsable de esta parte de los menús, que es un nutricionista que tenemos en sala, que prepara los menús con cocina para decirles los ingredientes y estas cosas. Se llama Alejandro, es un crack. Hola Alejandro. Aquí estamos encargados de todas las alergias, de todo lo que viene. Hoy por ejemplo al tener salmorejo y tortilla, la tortilla al tener huevo, tenemos para no huevo, para los veganos, también tenemos los perecideos para las alergias y el salmorejo también sin pan para los felíacos. Tenemos el dinero de supervisar todos los menús cada día y ver las alergias, de los ingredientes que tiene y cambiarlos en base a las alergias que haya de cada niño y demás. Como hay muchos tipos de alergias, de huevo, frutos secos, felíacos, leche, pues cada día vamos mirando el menú y lo vamos cambiando. Por temas de seguridad y de control del equipo de monitores y monitoras, para que sepan que ese niño o esa niña tiene un menú distinto y no les pueden dar de repetir cualquier cosa. Que tienen que venir a pedírselo al nutricionista, son bandejas azules. Ahora vamos a pasar a la cocina que es el centro neurálgico del comedor, en donde están ahora mismo preparando todos los ingredientes para el menú tan rico que tenemos hoy. Las tortillas las coajamos en el horno para quitarle más presencia o para que tenga menos presencia de grasa. Entonces las hacemos en planchas para que en el horno quedan muy ricas y frugosas. Este es nuestro jefe de cocina, Alfonso, que se dedicará a preparar todos los días todos y le estamos asaltando aquí en su momento de trabajo. Habitualmente tenemos unos 950 niños por ahí. Más personal, más profesorado, más monitores. Pelar calabacín, limpiar calabaza. La patata, la cebolla, los ajos y todo. Todo lo que no hay. Es un corro bastante grande. Es importante, pensando además en la salud y en el bienestar que queda personal. Es un momento muy importante, muy interesante. Y cada año vamos todavía mejorándolo más. Porque si no está bien, no entra nada de bollería. Ni industria, absolutamente nada. Todo es producto natural, fruta. Lo único que llevamos de bollería es natural, hecho por nosotros, el bizcocho. Todo lo demás es fruta y patumata. Se trata de que, bueno, todo el proyecto que nosotros empezamos desde por la mañana hasta media tarde, ojalá se continuase en las casas. Qué pena, parece que no estáis haciendo nada. Eso te iba a decir, yo digo, hoy nos has pillado con todo el litio. No sueles en lo habitual, ¿eh? Para nada, para nada. Para nada. Porque hoy el primero, como llevamos al morejo y lo tenemos en la cámara, pues mira, ahora voy a empezar ya a sacarlo. Vale. Ah, ¿y dónde lo tienes? Lo tengo, mira. Lo tenemos aquí para que se mantenga frío, ¿sabes? Y mira, como verás, todo bruto ecológico, fruta, verdura, todo. Madre mía, qué bien huele aquí. Madre mía, qué bien huele aquí. Mañana vamos a tener santa Cobos y ya lo están preparando ahora. Entonces ya están cortando aquí, ellos aquí están cortando ya, preparando el jamón, pero para, vamos, se cocina, esta gente desde que entra hasta que se va, no para, no tienen un minuto. Antes del COVID teníamos, para aprender también y para concienciarse de que lo que se echa se come en la bandeja, los niños mayores, los niños millas de quinto y sexto se servían solos. Entonces teníamos más material ahí de reparto, ¿no? Boles y bandezas para ponerles. Esperemos poder retomarlo en breve porque es una cuestión que además a ellos y a ellas les gustaba mucho el sentirse respetuoso con los demás, de no ser egoísta, de servirte tú el primero mucho, sobre todo en los días, evidentemente, de los que es más rico, ¿no? Y entonces, bueno, pues así también se generaba un poquito de conciencia colectiva, ¿no? Todo lo que tenemos es de separación de residuos, para que los niños también aprendan a separar. Entonces tenemos un contenedor de materia orgánica en sala y otro para las cosas en general, ¿no? En este caso sería solamente la servilleta de papel porque como está serigrafiada no puede ir en el compost. Entonces todo el resto va en el marrón, con un acuerdo que hemos tenido, que es que hemos llegado aquí con el ayuntamiento de Rivas, que nos traen los contenedores. En el otro lado de la cocina tenemos el comedor de los pequeños de infantil, que es básicamente lo mismo, más pequeño, hay menos ruido. Las bandejas son distintas, son redondas porque son más pequeñas para las raciones. Y aquí, si antes hablábamos de las alergias y de las bandejas azules, si te fijas aquí hay un puesto que no tiene bandeja porque tiene etiqueta. Esto quiere decir que hay un niño o una niña alérgica o intolerante. Entonces no sirven las compañeras de cocina, sino que el nutricionista prepara las bandejas para traerlas. Están comiendo ahora actualmente en dos turnos, todo infantil. Ha aumentado un aula también en infantil, entonces son cinco aulas de tres años, cinco de cuatro y cinco de cinco. No teníamos espacio para que todos entraran en el mismo turno. Entonces ya los hemos tenido que acostumbrar también a, pues unos empiezan a comer a las doce y media en invierno, ahora en verano comen a la una. Y el otro grupo empezaría tres cuartos de hora más tarde. Y entre servicio y servicio, lo que conlleva limpiar todas las mesas, todas las sillas por parte del equipo de sala. Aquí en este comedor tenemos un cuarto de baño para ellos, que no tienen que salir. En el otro comedor no lo tenemos, aquí sí, son más pequeñitos, entonces hay los lavabos para ellos. En este curso hemos tenido 37 monitores y monitoras, que han tenido que estar, además en infantil, una monitora por cada aula, para mantener el espacio burbuja correspondiente. En este caso buscará la bicicleta correspondiente, la bandeja correspondiente, las va repartiendo y tiene cada uno su menú. Esto que está haciendo es una técnica que tenemos para los niños que no comen mucho, entonces se les sirve poca cantidad, que es la llamada plato vacío. Entonces va comiendo poco a poco, no como el resto de los compañeros, que cuando ven toda la comida, se asusten y no comen. Entonces de esta manera va comiendo el primero y después si quiere más se les sirve. ¡Gracias! ¡Gracias! Que cuando vienen las familias, que tenemos el comedor abierto a familias, para que conozcan el día a día del comedor y que prueben también la comida que comen sus hijos, es lo primero que dicen, ¿cómo podéis estar aquí con este ruido? Porque claro, es todo aluminio, son muchos niños, quiera que no, es un momento también de expansión para ellos en todos los sentidos que vienen de clase. Es un momento de descanso también, la comida también la tenemos que entender, o el momento comedor de descanso, tanto la comida en el comedor como en los patios. Entonces, lo que decíamos antes, estos niños son los de primero y segundo, que son los más pequeños, que por seguridad llegan ya con el plato servido. Y por otro lado están ya los mayores, a partir del tercero, que vienen por la línea a buscar la comida. Los que son adénticos e intolerantes, vienen donde el nutricionista ellos a buscarse la comida. Él habla con ellos. Él habla con ellos. Él habla con ellos. Él habla con él. Cuando a él él. Gracias por ver el video Es una responsable de cocina y de comedor de Gastronomit, que es la empresa que se encarga de Satami Yo lo primero, a mí, sí que es cierto que aquí, independientemente ya de la comida, lo que también hay es un trato muy familiar El que niño venga a comer, no porque venga a comer a un colegio, sino porque también sea acogedor La estancia en el comedor es, lo más importante es que el niño esté a gusto, que nos conoce, es el día a día Nos preocupa si uno va a ese gallo o algo que te ha pasado Vamos formando, digamos, unos lazos del día a día Y luego ellos son los más críticos Pues hoy ha estado buenísima la comida, hoy hacer más de esto Ellos son los críticos, los mayores críticos del comedor Pero mi función principal aquí a los padres es Aquí, sinceramente, yo siendo madre, mejor no se puede comer No porque me quiera echar flores, sino porque es una comida ecológica Porque no hay nada de rebozado, no hay nada de frituras Es más sano y más ecológico no se puede comer Y luego, nosotros dejamos el alma porque los niños coman Entonces es todo un cúmulo de... no puedo decir más Yo, hipatia, aquí soy de Rivas y no me puedo... Lo que veo y lo vivo es lo que puedo fomentar No porque me lo inventen ni porque me lo cuenten Es que yo lo veo día a día ¡Gracias! ¡Gracias!